El Deporte Rey de igual manera también se apresta para dar inicio al calendario de actividades en este 2019. Los eventos, en las categorías menores y élite, de igual manera generan la expectativa de los diferentes técnicos y deportistas, los cuales se vienen alistando con ir a afrontar el calendario deportivo. Las pruebas de campo traviesa son las que arrancan el calendario a nivel de nuestra región y posteriormente el desplazamiento al eje cafetero. Los nuestros, gracias al impulso directo de la Secretaría de Recreación y Deportes y la coordinación de la rectora departamental, aspiran tener un buen número de deportistas presentes en los primeros eventos de carácter federativo. El Deporte Rey de igual manera estará presente en los próximos Juegos Atléticos Nacionales. La preparación se viene implementando en diferentes zonas del territorio nariñense.